En la consideración del gabinete, el manuscrito, el marcador del manuscrito que se me encargó preparar y que se me ha entregado a los italianos. Desde luego, adelante. Sugiero que nos acerquemos ahí al señor Mussolini en los siguientes temas. Primero, explicar muy claramente la frágil posición en la cual quedaría aquí el señor Mussolini en la verdad.